Ya estamos en comunicación telefónica con Federico Sánchez Chopa, él es director de Bromatología. Federico, Cecilia y Andrea, que informadísimas gracias por atendernos. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Federico, ponenos un poquito a tono en lo que sucedió con la muerte de esta mascota por parte de un perro callejero. Contanos vos tu versión. Básicamente, el lunes, alrededor de las 7 de la tarde, me llega la información que había sucedido este hecho en la Plaza del Centro, donde un chiquito con su mamá estaban paseando a uno de los perros, porque tenían que hacer unos trámites, estaban con dos de los perros que ellos tienen, paseando, uno de ellos en brazos, el otro caminando con una correa, y bueno, vino este perro y ocasionó lo que ya todos sabemos. Bueno, a raíz de eso, nosotros fuimos a buscar al perro, no logramos encontrarlo, ya se estaba haciendo de noche en la hora en que nos enteramos. Al otro día, cuando lo vamos a buscar, no lo pudimos encontrar, y bueno, a partir de varias publicaciones que pudimos visibilizar en las redes sociales, aparentemente al perro lo habían escondido. Dicho esto, hay una persona responsable de este perro considerado como perro comunitario, con lo cual, bueno, actuamos según la normativa 7028, que es aquella persona responsable, tiene que responder por los hechos que producen estos perros comunitarios. Andrea. ¿Quién? Federico, estaba pensando, bueno, ustedes mantienen varias reuniones con lo que es la Comisión Permanente de Control y Servimiento de la Ordenanza, con COPECOS, se habla mucho, se debate el tema de los perros sueltos, ¿a cuánto estamos de encontrarle una solución a este tema? Bien, una de las cosas que estamos haciendo dentro de estas reuniones, que son reuniones mensuales con COPECOS, a su vez, hace unos 3 o 4 meses, estamos haciendo reuniones temanales de modificación de la Ordenanza 7028. Es una ordenanza que es del año 96, y hay un montón de puntos a rediscutir para tratar de mejorarla, porque lo que estamos observando es que los resultados de esa ordenanza no son los que uno hubiera esperado. Contanos, Federico, claro, ¿de qué trata? ¿De qué trata la Ordenanza 7028? Yo, particularmente, trata de uno de los principales puntos, que es el tema de la tenencia responsable, y otro de los principales puntos, que es el tema de las castraciones de las mascotas. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros estamos trabajando. Por un lado, con respecto a la tenencia responsable, es modificar y mejorar algunos de estos artículos, y por otro lado, ayornar también el tema de las castraciones, los fondos cómo van a estar distribuidos. A ver, Federico, según la ordenanza, se permiten tener perros comunitarios, digamos así, cuando hay algunos vecinos que son los encargados de darles de comer, de cuidarlos, ¿es así la ordenanza? Exactamente. Hay uno de los artículos que habla del perro comunitario, este perro comunitario es aquel perro que se encuentra cuidado de uno o varios vecinos de un determinado barrio, y que el perro vive en la vida pública. Y estas personas responsables se tienen que encargar de alimentarlos, de darle los cuidados veterinarios correspondientes, vacunaciones, desparasitaciones, etc. Frente a una situación donde un perro genera lo que generó, ahí es donde tiene que intervenir la dirección correspondiente, que en este caso seríamos nosotros, para poder dar todas las actuaciones que correspondan. Primero, hacer la observación antirrábica, porque es un perro que puede estar transmitiendo la rabia. Segundo, introducirlo en el circuito que nosotros tenemos armado, junto con el movimiento que se llama Adoptame Tandil, que es un movimiento de varios chicos voluntarios manejados por Franco Filippetti, que es un adiestrador que está contratado para la bromatología, y la verdad que vienen haciendo un laburo para sacarse el sombrero, donde rehabilitan, reeducan y reinsertan a estos perros en familia, bajo el concepto también de tenencia responsable, que el perro cuando sale a la calle, tiene que ir con correa, no puede estar suelto en la vida pública, por una serie de cuestiones que se van trabajando. Así que lamentablemente, en este caso en particular, al perro lo escondieron, hoy fuimos a la casa nuevamente de esta persona, que según sus dichos y escritos en las redes sociales, ella era la responsable como perro comunitario, y nos negó nuevamente dónde está ubicado este animal. Así que bueno, vamos a hacer todas las intervenciones, a través del juzgado de falta, ya se elevaron las infracciones, y ahora vamos a pedir que por lo menos nos entreguen, en caso de que se pueda, una orden de allanamiento para ver si el perro se encuentra en este domicilio, o dónde está este animal. Solamente para poder cumplir con dos chates, perdóname, pero solamente para poder cumplir dos cuestiones. Lo primero y principal, que este perro realiza la observación antirrábica durante 10 días. Y segundo, que este perro no vuelva a la calle. ¿Andrea? Ajá. No, pero, digo, pensaba esto, porque hay una cuestión, ¿no?, me decías a través de COPECOS, este perro comunitario, que también, digo, es de muchos, pero termina siendo como de nadie, porque esta persona, ¿ya tiene la posibilidad de esconderlo al perro? A ver, no sé si tiene la posibilidad de esconderlo, o si querés, ni siquiera entra dentro del concepto del compromiso social que tendría que estar esta persona, como responsable de un animal, como responsable de una mascota, donde nosotros tenemos que intervenir, cumpliendo con la ley antirrábica nacional del año 73. Entonces, frente a estas cuestiones, hay gente que está impidiendo el cumplimiento de las leyes. Claro, ahora, eso es muy grave, es muy grave, Federico, pero, además, a ver, el tema de la ordenanza, si el perro es comunitario, ¿dónde duerme? ¿Termina siendo un perro callejero que solo lo alimentan, porque está siempre en la calle? ¿O cómo es? Es posible, sí. Esta es la figura que figura, vaya la redundancia, en la ordenanza, reitero, que se armó en el año 96, frente a una situación, seguramente, diferente a la que estamos viviendo hoy en día. Estamos hablando del año 96, al año 2020, pasaron estos 24 años y seguramente las situaciones son diferentes. En aquel momento, se pensó una figura para estos animales, para estas mascotas, que no son las mismas que hoy estamos viviendo. Claro. Entonces, frente a esto, por eso digo, desde el inicio de la gestión, he insistido con que tenemos que discutir y reescribir esta ordenanza. ¿Y quién no estaría de acuerdo en reescribir esta ordenanza? Que, bueno, como bien decís, han pasado los años, las situaciones son otras. Perfecto. ¿Por qué no se hace esto? Desde COPECO se discutió, desde COPECO se tomó la decisión. Hoy, las personas que estamos integrando, desde la dirección de Bromatología, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Colegio de Veterinarios, el Consejo Deliberante, y varias agrupaciones proteccionistas, estamos trabajando todos los miércoles en la modificación de esta ordenanza. Lo que pasa es que estamos discutiendo muchos puntos, y esto va a llevar su tiempo. Una vez que esté lista, va a ser una propuesta elevada desde COPECO al Consejo Deliberante y a poner a disposición de los concejales para que vean si les parece correcto, si no, que realicen las modificaciones pertinentes y después, obviamente, que sea el cuerpo legislativo el que define si se aprueba o no se aprueba o las modificaciones que quieran hacerle. Claro. Andrea. Ahora, Federico, yo me quedo pensando también en que probablemente haya un gris, porque vos decís acá que también interviene lo que es el juzgado de falta ante esta persona que se da el cargo del perro comunitario. ¿Qué pasa si ese perro ataca a una criatura, ataca a una persona o ocasiona un accidente que también puede ser fatal para alguien que, bueno, sea un transeúnte, esté en bicicleta o en moto, como de hecho, bueno, ocurrió hace poco tiempo. Digo, ¿qué pasa ahí? Este es el mismo concepto. Acá nosotros las herramientas que tenemos son realizar todas las infracciones correspondientes a la persona responsable de la mascota y elevarlas al juzgado de faltas. Hay otras vías legales que serían la justicia ordinaria a nivel provincia a través de fiscalía en caso de que se realicen las denuncias por fiscalía, pero cualquiera de esas alternativas son las que uno tiene hoy como herramientas para poder intervenir frente a estos casos. Federico, esto, bueno, en pos de un futuro de cambiar esta ordenanza. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? Ya tienen identificada, no sé, es una mujer que escondió, presumiblemente, habría escondido al perro que mató. A ver, nosotros nos enteramos de todo esto a través de las redes sociales que ella publicó, así que, bueno, en ese sentido, tendrá que dar las explicaciones pertinentes a los jueces del juzgado de faltas que son los que deben citar frente a las infracciones que nosotros hemos elevado, que tiene, no sé, irá al juzgado de faltas con su abogado y tendrá que charlar y definir todas estas cuestiones, ya es una cosa que a nosotros nos supera en ese sentido, es otra área que da intervención en esto. Claro, si ahora ese perro hoy no se sabe dónde está, y teniendo en cuenta que es un perro que está en la calle, se está encerrado, potencialmente, el día que lo liberan, ¿también nos generaría otro problema? La verdad que, mira, los que no saben dónde están somos nosotros, ¿eh? Seguramente que saben dónde están, el tema es que no nos quieren comunicar dónde están, entonces acá hay un entorpecimiento de todas las funciones que nosotros tenemos que cumplir, por eso tendrá que dar las explicaciones del caso a quien corresponda, por otro lado, lo más importante de esto es que este perro no está en la calle, porque es un perro que en la calle genera estos inconvenientes, lo que yo estuve dialogando también con otros periodistas, creo que esto fue, si no fue ayer, antes de ayer, una de las realidades es que la solución la tiene la gente, ¿qué significa esto? El perro estuvo hasta que ocasionó esto en la calle y ahora que después de producir el inconveniente, alguien se hace cargo y se lo lleva a su domicilio, lo que yo me pregunto es por qué no lo pudo haber hecho antes, si tenía el espacio suficiente y la capacidad de sostenerlo. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que empezar a evolucionar como sociedad y pensar que nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestros propios actos. Sí, y además Federico... Ya termino de dar la idea. Tenemos mascotas que dejamos como perros comunitarios, hasta tanto se mandan un macanón. Una vez que suceda esto, ahí sí salimos todos corriendo atrás de la pelota. No debería ser así y aquellas personas que tienen estas decisiones, que por favor busquen las alternativas para encontrarles hogares a estos animales para que eviten que sucedan estas cosas. Lo que vivió el chiquito y la señora cuando paseaban ese perro no es para nada agradable a partir de las conversaciones que yo mantuve con estas personas. La verdad es que lo que han vivido no es agua. Seguramente. Y además Federico no se entiende porque si quieren proteger al animal que mató, digo, también se está olvidando del otro animal que murió. Es como una ambivalencia de si protejo al desprotegido, no sé, es como raro, un amor por las mascotas raro, selectivo. Esto es un asunto que voy a emitir fuera de la función de director de dermatología y es una opinión más como ciudadano. Esta persona, dueña de la mascota fallecida, recibió muchas cosas por redes sociales con críticas sin sentido mientras que había vivido una situación para nada agradable. Entonces también tenemos que pensar que la sociedad que estamos haciendo. ¿La víctima recibió agresiones? Sí, bueno, yo en las conversaciones telefónicas que tuve con él terminaba diciendo mira, la cantidad de cosas que me publicaron en mis redes sociales entonces tenemos que entender que estamos, me parece que le estamos cerrando el tiro cuando tenemos que pensar en la sociedad en la cual queremos vivir. pero esto es un perro netamente personal. Te escucho... Federico, este perro, ¿tenemos alguna particularidad? ¿Es un perro de una raza potencialmente peligrosa? Bueno, de hecho, es un perro peligroso porque reaccionó de esta manera. ¿Hay alguna característica, también por si alguien lo ve y puede denunciar acerca de la posible posible encierro o un posible lugar donde se encuentre? No, no, a ver, seguramente que vamos a terminar en buen término en el sentido que esta persona nos va a permitir cumplir con las leyes nacionales, que esto es realizar la observación de un animal que generó una mordida, ¿sí? y poder hacer la observación antirrábica y después dialogar con la persona que hoy lo está teniendo para que le busque la alternativa de que se haga responsable de esa mascota y que quede en ese domicilio y cuando lo va a sacar a la vía pública tiene que salir con los implementos correspondientes, una correa, en este caso un bozal, etcétera, etcétera. El animal es un animal mestizo, no es una raza potencialmente peligrosa dentro de las que están descritas de la ordenanza 9740, pero sin embargo es un animal de gran porte, debe pesar 20, 25 kilos y una mordida de un animal de estos puede ocasionar lesiones serias y bueno, en este caso lamentablemente el otro animal que estaba involucrado en esto es un animal chiquito de una raza chiquita y bueno, nada. ¿Es la persona que, bueno, aparentemente lo habría escondido o se lo habría llevado a casa? ¿Es una persona integrante de COPECOS? ¿Es integrante...? No, 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 la verdad que no tengo ni idea quién es la persona que lo está reteniendo al animal hoy en día. No sabemos. Cuando fuimos a hablar con la proteccionista, con la chica esta responsable de este perro comunitario, nos negó esa información y no tenemos la posibilidad de poder acceder. Así que la verdad que desconocemos dónde está, pero si lo que nosotros lo estuvimos buscando no lo pudimos encontrar suelto en la vía pública. te escucho... Ahora, ¿no es una especie de obstrucción también? Claro. A ver, llama la atención esto mismo que también decía Cecilia, proteccionista, proteges a unos perros y otros no, la verdad que no se entiende mucho. Sí, a ver, yo también entiendo, si quisiera comprender la situación en la cual se encuentra esta persona, también entiendo que tiene miedo de lo que ocasionó y de lo que puede llegar a venir como, entre comillas, represalia de lo que se ocasionó. Entonces, a partir de ahí muchas veces uno no sabe cómo actuar frente a esas situaciones y actúa de manera equívoca. Que es lo que yo considero y trato de ver el vaso medio lleno que es lo que está sucediendo en este caso. Hasta que recapacite y nos diga, mira, el perro está en tal lugar y reitero, nosotros lo único que queremos hacer es asegurarnos que ese perro no vuelva a salir a la calle. Tiene los cuidados pertinentes y realizar la observación antirrábica porque si ese perro, supongamos, que tiene rabia, la persona que lo está sosteniendo va a ser mordida y lamentablemente va a fallecer porque la rabia es 100% letal. Cualquier animal o persona que se enferma de rabia se muere de rabia. Federico, la verdad que te escuchamos, le decimos a la gente que estamos hablando con Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, te escucho muy enojado. Te escucho en tu voz una cosa de decir no puedo creer lo que está sucediendo. ¿Es así? ¿Estás dolido? ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? La verdad que el adjetivo me resulta a veces difícil poder encontrar un adjetivo correcto frente a la situación en la que uno vive cotidianamente como, bueno, hoy en el área que me toca estar como director de Bromatología. Pero más me duele como ciudadano porque hay muchas cosas y esto creo que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y Andrea seguramente va a estar asintiendo. Que sigo insistiendo, nosotros como ciudadanos nos tenemos que hacer responsables de nuestros propios actos. Exacto. Y eso como ciudad, como una cuestión civil nos estamos olvidando. Nos acordamos de nuestros derechos pero nos olvidamos de nuestras responsabilidades o obligaciones. Y ahí es donde siempre nos va a llevar para un lado totalmente torcido para poder convivir en una sociedad como la gente. Es muy clarito, yo voy en un auto manejando, no respeto el semáforo, hablando por teléfono, haciendo cualquier cosa y bueno, eso va a ocasionar un montón de accidentes. Lo mismo sucede con un perro como con cualquier otra decisión que nosotros tenemos que tomemos como personas adultas. Entonces, frente a estas situaciones reitero, si queremos convivir y vivir en una sociedad mejor y todo va a depender de nosotros. Podemos echarle la culpa al Estado, podemos echarle la culpa a un privado, pero la responsabilidad final siempre recae sobre nosotros como ciudadanos. Federico, ya para ir cerrando y agradeciéndote porque no tenemos más tiempo, si alguien sabe de algo de dónde está este animal, porque siempre alguien sabe, puede llamar de forma anónima, puede llamar a bromatología, ¿cómo tiene que hacer? No, por supuesto, a ver, nosotros reitero y también para darle un cierre, lo único que queremos es saber dónde está el perro y poder cumplir con las normativas. Exacto. Lo que por ahí muchas veces se dice que bromatología mata a los perros, no, en ese sentido, quédense tranquilos, soy veterinario, me formé como veterinario y lo que menos tenemos intención dentro del equipo de bromatología es hacer lo que muchas veces se dice en la calle. Que llamen a bromatología 443-2079, de manera anónima, que manden por Facebook o por alguna red social, nos mandan un mensaje, el perro está en tal lugar, nosotros reitero, lo único que queremos es asegurarnos que este perro no va a estar de nuevo a la calle, sino simplemente los correspondientes y que en todo caso no tenga rabia para evitar algún mal poste. Federico, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del eco y ojalá, bueno, encontremos a este perrito como bien decías, para cuidarnos y protegernos entre todos. Es la idea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estuvimos dialogando con Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología. Gracias.